Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming2BFriyo y estamos en Road to Legend, aquí con Erina en el World of Warcraft Y bueno, vamos a seguir avanzando un poquitín Primero, vamos a fijar la taberna de hogar, en todas las tabernas tendremos al tabernero Que nos dejará fijar, vale, así cuando tiremos de esta pellecita cada cuarto de hora Pues podremos venir aquí Ahora, bueno, iba a vender, pero no, lo que voy a hacer Sí o sí, sí o sí, sí o sí Aún no me han llegado lo que había vendido Lo miraré otra vez, eh, lo voy a mirar ahora a ver si Ok, llevo ya 40 minutos aquí Te gustas Bueno, vamos a vender cosas Esto, esto también, esto no, esto tampoco Esto También Esto también Esto seguro No, no, esto sí Esto sí Esto también, esto no, se puede subastar Esto sí Esto también Esto también Esto también Esto también Y esto también Vale, con todo esto Vamos a ver, eh, primera quest que tenemos que hacer Todas están en amarillo Vamos a hacer lo de arrasando las playas Vale, arrasando las playas Arrasando las playas Que es aquí Tenemos que matar elementales de mar espumoso Vale, perfecto Pues nada, vamos a ir para allá Vamos a salir por aquí Ahí a la derecha A la derecha ¿Qué pocas más? A level 30 Pues, hombre Eh, bueno Habrá poca gente a level 30 La verdad Espero, espero Que podamos hacer mazmorras Antes era bastante sencillo Hacer mazmorras Ahora no lo sé No sé si hay gente Subiendo personajes o no ¿Esto qué es? Nada Un escorpido De las narices No quiero enfrentarme a ti Otra sabandija espeluznante Vale, por aquí ya estoy consiguiendo Ya veo cosas interesantes No me estaba marcando la quest, pero Ah, esto es lo que hay que matar Ah, y hay que recoger estas cosas Vale, perfecto Vamos a hacer las dos a la vez Vamos a ver Ahí estamos Uy, hay que matar 11 Bueno, bueno, bueno Esto es rápido, chicos Vamos Que llegamos al level 10 Y no sé Si queréis que entre alguna vez En alguna BG o algo Me lo podéis decir Aunque La palabra banco Me viene a la cabeza Yo lo dejo caer Que supongo que ya os habéis imaginado ¿Qué significa eso? Y es que soy muy malo Soy muy malo Haciendo Justamente BG No es lo mío El PvP no es lo mío Ya me cuesta algo el PvE Pues imaginaos el PvP Vamos a matar a este elemental Oye, déjate morir un poco Por favor Que tengo algo de prisa Que estoy grabando No me hagas quedar mal No me hagas quedar mal Me he intentado dejar quedar mal Y al final se ha muerto Es normal Es normal Bueno, seguimos aquí Solamente tengo Solamente spameo un botón Qué bonito Spamear Significa Que solamente le doy Un botón todo el rato Y ya está Hasta que termine Ahí estamos Caja de herramienta Noma 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 Ven aquí Noma Vale, me falta una Perfecto Y mientras Vamos a seguir matando elementales Escarabajo Pelotero 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 Vale, perfecto Nos quedan siete Qué bonito número Siete Ja, ja, ja Se me ha ido la pinza Ahora mismo, eh No sé por qué me he puesto Así con esa Tan Gutle Y ñoña Y no sé cómo Yo mal Bueno, la voz Que pasa Uy Que me ahogo Por favor Que me ahogo Ahí estamos Vamos a coger La última caja Vale Y nos faltan Seis elementales Que vamos a matar Antes de irlo No voy a dejar La pues a mitad Ya que estamos aquí Hacemos las pues Todas De golpe Vamos ahí Ahí Matar 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 Qué malo que soy Cómo me gusta matar Es que en el WoW ¿De qué se trata? De matar Tú ves algo Lo tienes que matar La cuestión es que va Matar tal cosa Matar tal otra Pues vale Ya está Definición de WoW Matar todo bicho Que se mueva Necesito un objetivo Y o no se mueva Da igual Mi por ahí la tengo Vale Me parece que la tenía ¿Eh? ¿Cómo es que no lo he cogido? Ahora Ahí estamos Para coger y saquear todo lo que haya en una zona Apretáis el Shift y el botón derecho del teclado Que no sé si os lo había dicho Y lo saqueáis de golpe Por cierto Una cosa Si queréis que os diga exactamente el nombre de todos los addons que tengo O haga un vídeo explicándolo mucho mejor Me están pegando por la espalda Te voy a decir una cosa No se pega por la espalda una señorita Que lo sepas Fíjate Fíjate El humano Mira ya Antes nos queda uno Sacamos este Mira Y lo tenemos delante Hola Vas a morir un poco ¿Con qué? Con unas descargas de la sopa Bueno Lo que os he estado comentando Si queréis que os haga Un vídeo Explicando Seriamente Cómo se hace el tema de Ya lo diré Ah Como he apretado el Shift He estado un poquitín cerca Y ya me los Ha saqueado los dos Bueno pues Seriamente lo que son los addons Cómo los hago funcionar Etcétera Para qué los hago servir O algo en específico Decírmelo Porque os haré un vídeo Específico para eso En el World of Warcraft Siempre que tengáis una pregunta Os haré un vídeo Aparte de la serie Será un vídeo aparte Si tengo que cogerme uno de los personajes que tengo Más subidos Pues lo haré Si me puedo elegir esta Pues La elegiré Y os lo explicaré Porque ya la conoceréis El personaje y todo Etcétera Si es algo Específico De un tipo de clase Pues me la cojaré Ese tipo de personaje ¿Vale? Que yo creo que tengo alguno Y os explicaré esas cosas Si me preguntáis Rotaciones Etcétera No estoy tan puesto En estos momentos Como para eso Pero lo puedo mirar Y os lo puedo resolver La duda Sin ningún problema Porque tengo mis fuentes Tengo mis páginas Donde venía todo explicado Vale Y os puedo decir incluso Los talentos O como hacerlo Ahora Los talentos Y todo lo demás Me parece que está Muy simplificado Y no afecta mucho Pero bueno Siempre Sigue siendo Lo más divertido ¿Eh? Completar Vamos a completar La otra Pues nos hemos hecho La misión En ocho minutos En nada Vamos a entregar Esta también Perfecto Voy a anotla Vale ¿A dónde tenemos que ir? A Zonk Zonk Que es Ah vale Perfecto Hay por aquí Un pavo Que ¿Dónde estará? Lo estoy viendo ¿Tengo que subir por aquí? Ah ¿Será esto de aquí arriba? Supongo No lo sé Tengo aquí Mis serias dudas ¡Ey! ¿Qué pasa Rebanacabezas? Sí Va a ser esto ¿Eh? Aquí tenemos aquí Una sabandija Otra sabandija En serio Aparte de sabandijas Hay algo más De bichos No, no Es que Yo tengo Ganas de saber Lo que es la Kuriana Vale Conejo primaveral Seguramente Será por En algún festejo A ver El Wolpettinger Este Se consigue Haciendo Era en Era en En el Oktoberfest ¿Vale? Cuando era la fiesta La cerveza Ese sí lo sé Yo conseguí uno Pero no sé por qué No me aparece No me acuerdo ¿Qué has visto? Ah vale Tengo que mirar esto Vamos a mirar Vamos a mirar A ver Ah vale Ya me acuerdo de esto Mira Estas pues Sé que las he hecho Es que hay algunas Que he hecho Otras que no He subido muchos personajes Este es uno Ah vale No Vale Había que darle Y después darle otra vez Vale Vamos a ver Ah vale No Sale el sol O qué O cómo es esto Vamos Siguiente Va a estar aquí En esta granjita Ahí 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 Vale Ahí estamos La otra No Al final Me caeré Y todo Ah Eh Ostras Aquí está Había alguien Que ha desaparecido Misteriosamente Vale Y ahora Vamos a Tiri 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 Ahí Ahí al fondo Debe haber otro Ahí estamos Ya lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo vi Mi querido Tlol Es un Tlol Vale Que ya Oye Que ya Listo Me ha aparecido algo Ahí arriba Perfecto Si no me equivoco Era esto Ahí Entregamos Perfecto Aceptar Vale Ayuda Tal 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 Vale Eh ¿Cuál es la primera misión? La patrulla de la cuenca Vale Tenemos que ir a ayudar a la gente Pues nada Pues nada Iremos a ayudar Si nos dicen que ayudemos Ayudamos A mi siempre me ha gustado ayudar a la gente Ahí va Me he caído Como voy de aquí Tengo bastante espacio Vale El primero que podemos ayudar es Hombre Podemos hacer ya el de Zunta Ya que vamos a pasar por al lado Y aquí estamos ¿No? Así nos quitamos otra cosa encima Tito 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 Guerra de tonos Guerra de tonos Guerra de tonos Guerra de tonos Mina Toma mina Esta es mía Ya está Se me va la pinza Lo sé Lo sé Lo sé Y me encanta Me encanta que se me vaya ¿Por qué? Porque resulta que Me da la impresión que soy Feliz Soy Feliz Jeje Me encanta Vamos a ver Esto es por aquí Hola jabalí ¿Qué tal estamos? Un saludo El problema que hay Os vais a reír ahora Pero es Ahora lo estoy grabando Y parece que lo estoy haciendo De broma No Soy así O sea Yo voy andando Y voy haciendo eso Ostras Un sapo Yo creo que tengo el sapo Pero Culebra de agua Ah No tengo culebra de agua Vamos a cazarla Ataque Fuego ¿Eso qué es? Mordedura Si se da Ah vale Ese es lo que tiene Fuego Ahí estamos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Onixia Toma Bueno Ahí 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 Uy Yo creo que ya lo puedo cazar Cázalo Lánzale el cajón Ay Me ha bajado la velocidad Pero no da igual Yo le lanzo un cajón Y Zasca Nueva mascota Culebra Y encima ha subido Onixia Perfecto Eh ¿Dónde íbamos? Ah sí ¿El sapo lo tengo? Uno de tres Vamos a por el sapo Ven aquí sapo Ahí estamos Mira Vais a Estáis viendo lo que es el duelo de mascotas Aria El duelo Uy ¿Y esto qué hace? Una curativa Vale No lo tengo que curar Estáis viendo Por fin ¿No? El primer duelo de mascotas Vamos Ataca otra vez Ah Ha fallado No No puedes fallar Ah bueno El otro lo dame Es que son los level Level 2 Uy Se ha calentado un poco Vamos a cazar a ese sapito Y ¡Espale! Un sapo más Y encima se cura Onixia Qué bueno Qué bueno De la lista de mascotas ¿Qué he ganado? Gana 50 duelos de mascotas Ostras Pues si que había hecho yo duelos ¿No? No Que No sabía que había hecho tantos Bueno aquí tengo la quest Y aquí Tengo que hablar con alguien Pero no lo veo Ah aquí Este es Zonta No Zonta Hola Zonta Yo soy Nerina Saludos colega Lutar camarada Aceptar Te voy a enseñar lo que es Onixia Esto que es Pinchos Esto es bestia Vale ¿Qué es? De facultades O sea Daño recibido Le hace mucho daño Las máquinas Y menos daño Las De esto Vale Y a mí me hace Los monoides Y me hacen menos Los voladores Vamos Que da igual Muy bien Él es level 2 Le ataco Uy le he 54 Vamos a atacarlo otra vez Bueno Bueno Me he hecho 18 ahora Ahí estamos Yo le he hecho Ya está ahí con 86 Fallo Me voy a currar un poco 25 Ahí estamos Ostra Lo que me he curado Casi Es lo que me ha quitado Vale Vamos a Atacarle otra vez Eh 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 ¿A dónde vas Tociclao? Vale Voy a atacarle otra vez Uf He quitado 56 Yo creo que no me da Tempo a curarme Me voy a atacar Venga Eso que ha sido El ataque De esto Eh Vale Esto es Una Alemania Eh Más 50% Contra las facultades De bestias Menos 33% Eh De las facultades De elemental Entonces Esto es agua No muerto Y bestia Entonces Una bestia Le va mejor ¿No? La arañar Hace más daño A los no muertos Y esto Y esto hace Más daño Contra la limaña ¿No? Ahí estamos Pues Ala 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 Eh Eh ¿Qué es esto? Toma 62 Claro Esto es bueno Zasca ¿Y esto que hace? Azote Tiempo de retrocesión Atorna al enemigo Durante una ronda Eh No me hace falta Si lo voy a matar Vamos Vamos Sendo Ahí estamos Como me mola Como me ha molado Esto De las mascotas Estas Perfecto He ganado Ahí estamos Domando lo salvaje Otro Logro ¿Y tú quién eres? Vale Saco de suministro De mascota Eh Hay otra estructura No lejos Vale No voy a ir a las estructuras Eh Pero me ha dado un saquito ¿Qué lleva esto? Ahí va Coyeran la josa Tal ¿Qué es esto? Dale a comer Una colosina A tu mascota De compañía Es que está muerto Eh Correa de cadenas Un segundo De rupturización Oh ¿Listo? Coyeran la jolo Vale Cuatro de oro Venga ya Vale Entonces ¿Yo cómo revivo aquí? Ah vale Sí Aquí Bueno esto Revivo a todas Perfecto Y Pero aparece Hombre Aparece Sí Invocar Ah ¿Puedo invocar Al que yo quiera? Ah Pues yo quiero A los etnos Sí Hola Mira Te voy a poner Esto Y Te voy a dar Una colosina Quéreme Vamos Os etnos Ay cómo mola Mira cómo vienes a mí Ay Qué ricura De os etnos Siempre me ha encantado ¿Por qué te has quitado La cadena? ¿Eh? No te escapes Otla vez Vale Perfecto Gloria a la horda Eh Tal Hay que matar a Kron Nos vemos Creo Vamos a ver Siguiente Patrulla de la cuenca No Pero bueno Habremos Tendremos que hacer esto Consigue 250 250 dientes De cro ¿Tú me has visto Con cara de tonto? Bueno Con cara de tonta 250 dientes De crocoliso Ven aquí Se ha cansado de andar Vamos a dejarlo ahí Eh Esto Sí pero Ah no No Seguimiento ¿Y cómo lo subo? ¿Para arriba? Bueno Ahí va 250 dientes De crocoliso Que están todos muertos Ahí mira Una mina Vamos a por la mina No No voy a hacer Otra vez Un duelo de mascota Porque si no No termino Casi llego Al level 10 Casi Casi Que yo creo Que si nos damos Bueten de caña Llegamos Si encuentro Claro Está Crocolisos Que se han muerto De la faz de la tierra Ah mira Aquí veo uno Eh ¿Qué pasa? Ven aquí Que vas a morir Un poquito Un poquitín 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 Ahí estamos Claro no hay Oh Vale Vale Entonces no es tan difícil Si te dan 39 ya con uno Perfecto Casi te dan la mitad Bueno la mitad no Bastante menos la mitad ¿No? Pero Lo que sea Está muy bien ¿No? Con 39 Con menos de 10 ya Venga Otros Otros 39 Está demasiado lejos Eh Vente para acá Vamos a ver 34 nada más Bueno Está fuera de mi alcance Oh No me fijo Debe de estar el número en blanco Ahí Blanco Perfecto Hola Hola Bueno Perfecto Ya está Otros menos Vale 149 Ya tenemos más de la mitad Vamos a por este Y hombre En 7 levels Casi Llegamos al level 10 No está mal Bueno casi no Yo creo que Si termino la quest Llegamos Vamos a ver 181 Y casi Me quedan un poquitín No Yo creo que con 2 Vamos a ver 35 Me quedan 34 Hombre Espero que me dé 34 Este Vamos a ver Ahí estamos Dime que tienes 34 Ahí estamos No tenía 39 Bueno va Va ya Yo con 34 Ya me basta Bueno Ahora me voy a encontrar Toda la fauna Aquí Esperándome Vamos a ver Ahí Saltando Voy Saltando Vengo Y por el camino No me entretengo Si Me acabo de dar cuenta Que me he saltado Una mía Oye no Que ya tenemos la quest No Tranquilo Bueno Bueno Aquí Que pasa Vuelo mal Y me oléis a kilómetros Parece ser que si Soy una orca Es normal Que huela un poco mal Creo yo No sé Los orcos Vuelen mal Alguien ha olido Un orco Y me lo puede contestar Por favor Escriban al apartado Correos Concurso Como de mal Huele un orco En serio Me he perdido ¿Dónde se entrega la quest? Yo creo que era para allá Ah si Debo de ser en esa granja O sea Uff Creía que me caía En serio ¿Y ahora cómo me llevo de ahí? Es que me va a atacar Me va a atacar Ya me estaba atacando Es que Vamos a ver Vamos a ver Ahí Perfecto Ahí estamos Yo creo que el próximo level Si somos level 10 Haremos una pequeña Visita a la ciudad ¿No? Si yo creo que si Que tendríamos que hacer Una pequeña visita A la ciudad Huele Salta Huele Huele Aquí hay minas Vale No No me he parado A recoger Y Vamos a ver Aquí estamos Continuar Bueno Me va bien Me da más Nivel 10 Olé Ya tenemos que elegir Afición de monología O Destrucción Metamorfosis Hoy Esto me mola Te transforma Un demonio Temporalmente Aumentando el daño Infligido un 24% Vale Y Metamorfosis Impide uso de Corrupción Y mano de Gul'dan Furia demoníaca Pasivo Vale Mano de Gul'dan Que esto es Invoca un meteorito Que golpea Al objetivo Y todos los enemigos En un radio De 6 metros Ah Esto está bien Después Está el Diablillos Salvajes Ajá Y afición Que me da Corrupción Que ya la tengo Afición Inestable Eh Lenar alma Poseer Agonía Destrucción Ah Aquí están las cosas Incinerar Energía caótica Un pasivo Que bueno No Pero voy a elegir Demonología Hombre Yo creo que En demonología Era donde estaba Más Para Claro es que ahora No lo sé Pero en demonología Antes Servía para Lo que era Cuestear Y levear Aquí se lo voy a elegir Demonología Vale Perfecto Entonces yo Ahora aquí Tengo Más hechizos Invocar demonio Metamorfosis Que lo puedo poner En 4 Y pasivo Y pasivo Ah Y esto lo tengo Que llenar Venga Y ahí cuando lo lleno Ya Vale Perfecto Pues vamos a tirar De pierda Ya se lo veis Lo que es Tirar de pierda Vale Y No me voy a Transformar Pero Ya la haré Ya la haré En su día Perfecto Y aquí Vamos a elegir Esto Pinocounter Barra de acción De mascotas Ah vale Ya tengo aquí Perfecto Vamos a poner En defensivo Vale Ya podemos controlar La mascota Que bien Vale No me aparece nada No Básicamente Porque está en el último Vale He conseguido Algún dinero más Vale pues Me voy a despedir Pero me voy a despedir Volando hacia la ciudad Porque Vamos a subastar Cositas Y eso Y aquí hay Para coger una quest Perfecto Aunque yo sé Donde voy a Cuestear Voy a elegir Aksara Porque nunca He cuesteado En Aksara Si si Desde cataclismo Siempre he estado Por aquí He estado Elegiéndome Otra clase De personajes Pero no Orcos No Bueno Elegí un Cungobrin Y si que lo hice Por Aksara Pero ya está Dosante uno ¿Y por qué me he metido aquí? Bueno Me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado El episodio Como ya sabéis A mi me ha encantado Y Nada Nos vemos en el siguiente episodio Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recundación O crítica Siempre Es bien recibida Y en el próximo episodio Ya miraremos De subastar más Si queréis Que las subastas Y todo eso Ya no lo queréis ver Vale Aunque cuando Vaya a subastar Objetos verdes Etcétera Os enseñaré Como lo hago yo Cuidado Que como lo hago yo No significa que Este bien Puede Es diferente Y nada más Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Aterricen Adiós 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 Adiós